Les voy a enseñar este video sin contexto porque yo lo vi sin contexto. Este, quiero que lo vean y quiero que me digan qué piensan. ¿Quién lo diría? Que existiría una candidata que no mentiría. ¡Venga, ve! Con buenas propuestas y filosofía. Prometo nunca hacerme güey. Doy mi palabra, yo me apego a la ley. Con el pueblo yo he estado conectando. Muchos vales estaremos regalando. No es trampa. Y es católica. ¿En serio no? Y es católica. Bueno, eso me sacó de onda. Dije, no, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser una candidata a nada. No puede ser, no puede ser. Y aparentemente no lo es. Es satira. Yo soy... Es satira, pero muy, muy, muy buena satira. Que parece real. O sea, no mames. Sí, yo sí, literalmente... O sea, estaba en mi rem de posibilidades que esto podría haber sido de un político. Pudiste haber intercambiado a esta persona por Xochitl o por Claudia. Bien cringe, pues. Soy Blanca Vergel. Mi equipo y yo hemos estado trabajando arduamente para ganar... Sí, lo hacen así. Sí, lo hacen así. ...tú voto. Acompáñame a ver esta aventura. Está bien, está bien. Así, acertando. Ser asertivo. Eso se llama ser asertivo. Él va a pensar que crees en lo que dices, que realmente tienes convicción detrás de tus palabras, ¿no? O sea, eso te demuestra como una persona con confidencia y con determinación. Pero todos... Perdón, a ver otra vez. No, es que esto es una joya. Yo soy Blanca Vergel. Mi equipo y yo hemos estado trabajando arduamente para ganarnos tu voto. Acompáñame a ver esta aventura. Me encanta. Me encanta cómo lo hace. Ah, con la máscara para enseñar a la gente que ella usa la máscara de vez en cuando. Para recordarla a la gente. Ay, no. ¿O qué es eso? ¿Es un collar o qué es eso? Ay. Un cambio real necesita una actitud radical. Vota por Blanca. 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 Es comedia tipo de hervés. No, o sea, porque sí, siempre hacen eso. Lo de la X y lo de... Vota por Blanca. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Este 6 de junio, vota por Blanca. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Alguien con una nueva perspectiva. Vota por Blanca. Ah, me dolió. Pero me duele más un México corrupto. Yo siento que sí voy a votar por Blanca. Yo sí voto por ella. Porque no soy cualquier perra. Soy la más perra. Te voy a ir pidiendo un guacamolito para el centro, tres caldos de pollo y guarderías gratuitas para todas las mascotas mexicanas. Porque Blanca sabe lo que el pueblo necesita. Con promesas y con promisos. Y ¿sabes qué? Mira, vamos a ver quién es esta genia de la comedia. Porque esto es increíble. Yo me la creí. Y la verdad lo hace tan bien. O sea, es increíble. Entonces vamos a conocer a Blanca Vargel. Ella es Blanca Vargel, la mujer que se volvió viral por lanzar una diputación falsa en México. La comediante se volvió más famosa que cualquier diputado electo en México. Su causa fue lanzar un video sátira sobre las mentiras que los congresistas vuelen decir para ganar un puesto del Congreso. Sí, pues sí. Y la gente sí pensó que era verdadero. Estuvo cagadísimo. Ojalá saque más contenido porque... Sí le sale muy bien, ¿eh? Sí le sale muy bien. Ah, no, no. Es decir, Día de los Muertos. Espérame, perdón. Hola, yo soy Blanca Vargel. Este primero de noviembre te invitamos a visitar nuestro altar de Día de Muertos. Acompáñame si no te da miedo. ¡Uh! 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 Este altar está dedicado a lo que en mi gobierno ya está muerto. Que no descanse en paz. Les dije que soy... La sonrisa forzada. La sonrisa forzada. La más perra. ¡Uh! Desde que estoy a cargo del distrito, X le hago así al lavado de dinero. Le hago así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le hago así al lavado de dinero. Ay, mira. La $1,500 pesos en la lavado de dinero. Le hago así a los sobornos. Pues qué caro. Le hago así... Sí, hacerme güey. Sí, hacerme güey. Cuando recibimos los resultados de las elecciones. Que sufrió un infarto fulminante. Gloria amaba con pasión las tarjetas para la bendición de los alimentos. Nadie podíamos comer en casa hasta que Gloria leyera una de estas. Y claro, no podía faltar su celular con letra grande, grande, grande. Como su fe en Cristo. Y por último, la persona que mi mamá más amó en todo el mundo. Rosa. Pues nunca me dejó usar los baños de la casa, pero me incluyo en la herencia. Y esperen muchas más sorpresas en este Mi Altar, que también es su altar. Y de todos los habitantes del bellísimo distrito X. ¿Qué? ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. ¡Ah, hay otra canción! ¡A huevo! ¡A huevo! Tú en mí puedes confiar, Blanca Verge. No te va a defraudar. Lo de las mascotas te juro, ahí va. Hay burocracia. El compromiso es contigo. No sé qué. Bueno, estuvo buena la canción. Esa es Blanca Verge, el Gaby Navarro. Vayan a suscribirse. Yo voy a suscribir. ¡Wow! No, la neta. Se ganó más que un like. Una suscripción. No, buenísima. Buenísima comedia. Si les gustó el video, por favor, dejen su like. Y si quieren más contenido, denle clic en los videos que aparecen en pantalla. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, no! ¡Gracias!